Vamos a cambiar completamente de tema porque un sismo de 3.7 grados se reportó en el departamento de Jalapa. Un temblor sacudió Jalapa a las 23 horas con 38 minutos del miércoles. Observe las imágenes captadas por una cámara de seguridad que sorprendieron a pobladores del sector mientras ya se encontraban descansando. El video que ha circulado en redes sociales ha provocado que internautas dejaran sus opiniones ya que ciertas personas percibieron el mismo, mientras que otros dijeron haberlo sentido fuerte y muy rápido. El Insigumen indicó por medio de su boletín sismológico que el momento telúrico tuvo una magnitud de 3.7 grados en el departamento de Jalapa.